Bueno y vamos a hablar ahora de Cristina Aguilera que en la música siempre tuvo una voz espectacular ha ganado 210 premios, imagínense en su carrera sin embargo al principio ella estuvo opacada por su físico era gordita y le costaba muchísimo trabajo adelgazar y entrenarse pero lo hizo, tuvo una voluntad de hierro adelgazó muchísimo tuvo un entrenador personal y al final tuvo que recurrir a una liposucción para terminar de perfilar su figura vamos a conocer esta historia y vamos a ver también qué se puede hacer y qué no se debe hacer cuando se hace una liposucción En Hollywood la cirugía corporal siempre está vigente y muy de moda resaltar su anatomía es el sueño de distintas celebridades que buscan siempre la silueta perfecta Una de las cirugías con mayor demanda es la lipoescultura La lipoescultura es un procedimiento que busca juntar dos cirugías la liposucción para la extorsión de esos rollitos de grasa que a uno le incomoda y la lipotransferencia que lo que busca es rellenar esas zonas en las cuales falta volumen tales como es glúteos y caderas de mujeres El doctor Juan José Ropigliosi, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva nos comenta que generalmente las pacientes que buscan este procedimiento son aquellas que tienen grasa localizada en distintas partes del cuerpo y no logran bajarlas con intensas rutinas de ejercicios Para que un paciente pueda ser sometido a esta cirugía requiere de ciertos requisitos como son gozar de un buen estado de salud si en caso sufre una enfermedad crónica estar adecuadamente tratado estar en un peso ideal o un peso correctamente normal puede aceptarse hasta pacientes con un índice de masa corporal en sobrepeso menor a 28 Los pacientes con sobrepeso tendrán que perderlo En algún momento de su vida esto le habría sucedido a Cristina Aguilera la hoy ganadora del Grammy 2022 a mejor álbum pop vocal tradicional Tuvo que perder peso y luego modeló su figura con una lipoescultura La lipoescultura no adelgaza, lo que va a hacer es moldear la silueta Una lipoescultura habla de un procedimiento para modelar la figura Muy distinto si solamente hablamos de liposucción La liposucción puede ser realizada en varias zonas en varias partes del cuerpo donde exista grasa La grasita puede ser sacada con cánulas grandes, pequeñitas y es por eso que la lipotransferencia no solamente está usada en el tema corporal también se puede utilizar en el tema de rejuvenecimiento facial si queremos rellenar surcos nasogenianos, labios mejorar lo que es contorno facial Cuando se va a realizar este procedimiento primero se tiene que iniciar con la extracción de la grasa Existen múltiples opciones para extraer la grasa La liposucción clásica, láser y baser Los rollitos de grasa se retiran y todo eso se junta Lo que sí se tiene que separar es la grasa de líquido porque de inicio va a salir la solución de clean con la cual preparamos para que los pacientes sangren menos junto con la grasa en sí y este sea el injerto que vaya a prender Prender me refiero a que agarre nueva circulación y el tejido viva No toda la grasa va a vivir aproximadamente vivirá del 30 al 70% Ahora veamos los cuidados posoperatorios Las primeras semanas del posoperatorio en general son un poco las más trascendentes porque el paciente tiene que iniciar con los drenajes linfáticos Los drenajes linfáticos son aquellos procedimientos que lo que buscan es eliminar el exceso de secreción linfática producida por el mismo tratamiento quirúrgico Este líquido al igual que tenemos venas y arterias también hay un sistema linfático que se va a traumatizar que se va a romper por la cirugía Este líquido que se acumula en la zona donde estaba la grasita tiene que eliminarse para que el proceso de cicatrización se dé y el paciente pueda recuperar y retomar sus actividades lo antes posible Los resultados de esta cirugía se aprecian entre la segunda y tercera semana después de haber pasado por el proceso de desinflamación drenajes linfáticos y uso de la faja y la figura completamente renovada se logra los 6 meses Conozcamos el caso de Xiomara Xiomara es una paciente que anteriormente ya había sido sometida a una cirugía de liposcultura ya tenía una figura agradable pero no había sido una lipotransagresiva en la primera oportunidad debido a que probablemente tenía un exceso de peso y la cirugía no busca retirar toda la grasa sino la grasa necesaria y suficiente para modelar la figura Mi nombre es Xiomara y me voy a realizar una liposcultura más una lipotransferencia El motivo de mi cirugía es porque quiero mejorar ciertas partes de mi cuerpo que no me gustan como quitar estos rollitos que son un poco fastidiosos Xiomara hoy luce la silueta que ella esperaba Me siento renovada, feliz, cómoda con mi cuerpo Ahora puedo lucir las prendas pequeñas, me quedan bien Voy a la playa a usar ropa de baño, cortas y no tengo la vergüenza de que se me vaya a salir un rollito por ahí Ha pasado recién un mes de mi cirugía y no he tenido dolores desde el primer día no he tenido incomodidad, me he recuperado demasiado rápido y los resultados se ven de acá seis meses pero yo ya me siento divina En el caso que estés buscando realizarte una cirugía de liposcultura o cualquier procedimiento estético siempre es recomendable que busques en el Colegio Médico del Perú por un cirujano plástico certificado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!